de la Universidad Autónoma de Puebla. La Universidad Autónoma de Puebla La Universidad Autónoma de Puebla Así como la directora de Fomento Editorial de nuestra Universidad, doctora Ana María Huerta Jaramillo. Y así también saludo la presencia de nuestras funcionarias, funcionarios, así como directoras y directores y la presencia de nuestros académicos de la Benevérito Universidad Autónoma de Puebla. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos este evento con las palabras que nos dirige la directora general de Planeación Institucional a cargo de la maestra Esperanza Morales Pérez. Maestro Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benevérito Universidad Autónoma de Puebla. Maestra Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera, coordinadora general del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica y coordinadora del Índice de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Distinguidos miembros del Presidium, autores, distinguidos invitados y público que nos acompaña. Los siete libros que conforman la obra editorial que ahora presenta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son el resultado de la participación colegiada en un ejercicio democrático. La construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. El rector, el maestro Alfonso Esparza, promovió para este efecto una amplia consulta universitaria que permitió, como él dice, el intercambio de ideas acerca de la universidad que deseamos. Una de las acciones de esta consulta fue la realización de foros de discusión y análisis en los que participaron estudiantes, académicos, investigadores y personal administrativo. Todos contribuyeron a través de distintos temas con esta obra. Los temas abordados se hicieron a través del análisis de las circunstancias universitarias en diferentes etapas de su historia o a través de propuestas concretas para implementar acciones en los distintos ámbitos universitarios o incluso de cómo cambiar el enfoque de apreciar al entorno desde una universidad pública. La metodología con la que se estructuraron los trabajos fue también muy diversa. De ahí que los siete volúmenes que constituyen un gran diálogo en torno a estos foros de discusión y análisis fueron agrupados en siete temáticas. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Dirección de Fomento Editorial todo el largo trabajo realizado para el acompañamiento y la coordinación de todo este trabajo. Se revisaron poco más de 160 trabajos. Todos estos trabajos son los trabajos que bien se pueden extrapolar en alguna de las universidades públicas estatales. La publicación de los siete libros son una forma de celebrar la diversidad de voces y el ímpeto universitario en torno a la construcción de una mejor educación. Atendiendo la instrucción del rector, realizamos la presentación de esta obra en el marco de un foro académico que busca fomentar, coadyuvar y potencializar la calidad de las publicaciones de nuestra universidad. Muchas gracias y sean bienvenidos todos. Escuchemos ahora la intervención de la directora de Fomento Editorial de nuestra universidad a cargo de la doctora Ana María Huerta Jaramillo. Maestro Alfonso Esparza Ortiz, rector de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestra Margarita Ontiveros Sánchez de la Barquera, coordinadora general del CONRICIT y coordinadora del Índice de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Distinguidos miembros del Presidium, estimados autores, distinguidos invitados y todos los que nos acompañan. La dirección de Fomento Editorial de nuestra Casa de Estudios se complace en participar el día de hoy en la presentación de los siete volúmenes que integran las ponencias emanadas del foro institucional consultivo. Mismos que ahora se entregan en el formato de CD como libros electrónicos, más una impresión en soporte de papel de edición corta para nuestras autoridades bajo el título Perspectivas de los Retos Innovando Juntos, obra colegiada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A través del Foro Institucional Consultivo y de Análisis de los Temas Estratégicos de la Consulta Universitaria para la Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, se promovió una amplia participación universitaria. La convocatoria para la realización de estos foros se emitió el 19 de noviembre de 2013, captando 165 ponencias presentadas durante los días 3 y 4 de diciembre del mismo año en diferentes espacios universitarios. Dicho foro consultivo comprendió a su vez los siete foros temáticos. Uno, el modelo universitario Minerva, nivel superior. Dos, el modelo universitario Minerva, nivel medio superior. Tres, la investigación y el posgrado. Cuatro, el ingreso, permanencia, egreso y titulación. Cinco, universidad y responsabilidad social. Una visión multidisciplinaria compartida para el beneficio de la sociedad. Seis, desarrollo del personal docente. Y siete, identidad BUAP e integración social. Cada foro contó con comités de arbitraje, responsables de mesas de discusión y coordinadores de redacción con los indicadores de calidad exigidos por el programa del mejoramiento del profesorado actual PRODEP y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los siete volúmenes editados y publicados por la Dirección de Fomento Editorial incluyeron el acucioso acompañamiento y seguimiento de la directora de planeación institucional, maestra Morales. Y fueron también coeditados con el errante editor y delirio ediciones. Desde nuestra perspectiva editorial, representó una experiencia inédita. En primer lugar, porque no encontramos en nuestros acervos bibliográficos ni documentales sustento de nuestra memoria. Ningún registro acerca de haberse convocado en la BUAP un foro consultivo de tal envergadura. Modelo a la vez de práctica democrática. Segundo, porque los siete volúmenes hoy presentados fueron concebidos para ser editados como libros electrónicos que pueden ser revisados a través de tres diferentes formatos y consultados directamente en la página web de nuestra editorial universitaria. Muchísimas gracias y enhorabuena para todos. Pasamos ahora a la presentación de los libros del Plan de Desarrollo Institucional en la perspectiva de los retos Innovando Juntos Obra Colegiada de la Benedita Universidad Autónoma de Puebla. Y corresponde la primera de la teoría de la presentación de estos libros a cargo de la doctora Marisela Rodríguez Acosta, directora del Herbario y Jardín Botánico de nuestra universidad. Distinguido presidio, señor rector, estimados maestros y alumnos, Primero que nada, agradezco la invitación a una servidora para hacer la relatoría de esta obra colegiada y les prometo ajustarme al tiempo señalado en el programa. Como todos ustedes saben, y menciona el señor rector en la presentación, esta obra es producto de una consulta universitaria realizada para servir de base al Plan de Desarrollo Institucional 2013-2014, con el propósito de cimentar una universidad más sólida que pudiera responder a los retos que debe enfrentar toda institución de educación superior en los próximos años. Con una copiosa participación sin precedentes por parte de los universitarios, las ponencias fueron numerosas, como ya se mencionó, y qué mejor manera que darlas a conocer en esta tan importante obra donde se conjuntan las propuestas realizadas por 180 autores. El Foro 1, modelo universitario Minerva, estuvo destinado a analizar el modelo desde las perspectivas del fomento de los aprendizajes, actitudes y comportamientos para el desempeño profesional. Se incluyeron 24 trabajos presentados por 15 unidades académicas y dependencias universitarias, tres de ellas regionales. El libro comienza con una presentación del señor rector, maestro Alfonso Esparza Ortiz, sobre los motivos que dieron origen a esta serie de libros y sus objetivos, secundado por la introducción del libro que realiza la maestra Laura Gómez Aguirre, director general de educación superior y coordinadora de este foro. Respecto a la revisión y actualización del MUM en el nivel superior, las ponencias analizan la práctica docente y enfatizan la importancia de realizar una evaluación sistemática y auténtica, enfatizan el uso de las estrategias encaminadas al constructivismo social y proponen una actualización educativa de acuerdo al contexto de nuestra universidad y la creación de planes de estudio innovadores. Los trabajos relacionados con la gestión del modelo universitario Minerva plantean la implementación de la educación multimodal, incrementando el uso de las TIC y las plataformas ya existentes en la institución. El impulso del desarrollo de la universidad basado en la comunidad inteligente y las sociedades del conocimiento, tomando en cuenta los referentes nacionales e internacionales de éxito. Respecto a la calidad académica, se hace énfasis en mejorar el proceso de transición del docente de un rol tradicional al rol del facilitador, descatando la importancia de incorporar programas de literacidad en los planes de estudio y buscando la certificación de nuestros programas académicos, redefinir las funciones del tutor en el marco del MUM y actualizar normatividades que permitan modernizar la universidad. El foro 2 estuvo dedicado a realizar un análisis crítico del modelo educativo del nivel medio superior. Al igual que en el foro anterior, se compartieron dos de los tres subtemas incluidos en este, con el mismo formato, la presentación de la obra la hace el señor rector de nuestra máxima casa de estudios y en esta ocasión, la introducción fue realizada por el ingeniero Cerco Díaz Carranza, director general de Educación Media Superior. Las 25 ponencias aquí incluidas fueron presentadas por 14 dependencias universitarias, entre las que destacan ocho preparatorias. Quiero resaltar que la calidad de los trabajos que se incluyen en este libro demuestran por parte de nuestros maestros preparatorianos un gran conocimiento de la problemática existente en el nivel educativo medio superior universitario respecto a cómo lograr una integración del MUM a las preparatorias y de éstas al Sistema Nacional del Bachillerato y dejaron ver un buen número de propuestas sobre cómo solventar los obstáculos para ello. Al respecto de la revisión y actualización del modelo educativo, se reconoce la pertinencia y relevancia del MUM y del Plan 06 en competencias, así como la necesidad de adaptación del mismo en el nivel medio superior. Se propone una normatividad específica para el sistema del Bachillerato Universitario y la evaluación y seguimiento del Plan 06 en competencia. Respecto a la calidad académica, los trabajos presentados reconocen la calidad del nivel medio superior basada en el trabajo colegiado y describen la existencia de algunas debilidades que deben modificarse para lograr la RIEMS. Se propone la formación de un centro integral de evaluación y seguimiento en competencias, formación y superación del docente, así como el fortalecimiento del sistema de acompañamiento y de orientación educativa al estudiante. Para el mejoramiento de la infraestructura, se plantea el desarrollo de proyectos interdisciplinarios donde se magnifique el uso de dispositivos, estrategias, gráfico-visuales y tecnológicas con que la UAP ya cuenta. El foro 5 estuvo dedicado a discutir sobre la universidad y responsabilidad social, una visión multidisciplinaria compartida para el beneficio de la sociedad. Este libro está integrado por 35 ponencias en las que la comunidad universitaria refrenda el gran interés y compromiso que tiene con la sociedad. Participantes de 23 escuelas, centros y departamentos administrativos presentaron sus ideas en diferentes temáticas, fue coordinado por una servidora y las relato de la siguiente manera. En lo referente a la extensión y difusión de la cultura, las propuestas señalan que es necesario construir una vida universitaria que tenga como eje la cultura y el arte sin descuidar la formación disciplinaria y profesional de los estudiantes. Se hacen propuestas para fortalecer el trabajo de las dependencias asociadas al tema y se propone mayor responsabilidad a la editorial universitaria para fomentar la lectura, emigrar hacia una cultura digital y lograr la internacionalización de nuestras obras. Los trabajos presentados dentro de la temática universidad y bioculturalidad dejan claro que la universidad es una institución multicultural con gran responsabilidad no sólo en la formación académica disciplinaria de calidad sino también en la conservación. biológica, cultural y física en un marco de tolerancia y respeto a todas las culturas. Basta con ello leer los trabajos que se presentaron de las unidades regionales donde los académicos buscan que el capital humano formado conduzca a un desarrollo económico de México apropiado a su medio, cultura y necesidades. Para contribuir a la salud y consumo responsable así como al desarrollo de la comunidad en el marco de la sustentabilidad el cuidado del ambiente la atención médica de calidad y calidez deben abordarse como una acción integral universitaria. Se demanda la revisión de políticas que fomenten la equidad de género el compromiso social y refuercen la identidad cultural universitaria. La educación ambiental para toda la comunidad se vislumbra como una forma de rescatar la conexión que siempre ha existido entre el ser humano y la naturaleza. Espero con esto haberlos motivado para realizar la lectura de esta obra y que en lo que a mí concierne solo les acabo de resumir 672 páginas. Muchas gracias. La siguiente relatoría de la presentación de estos libros corresponde a la doctora Gloria Tirado Villegas profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Buenos días honorable presidio agradezco la oportunidad de compartir con ustedes estos breves comentarios. El ejercicio realizado a finales del 2013 titulado foro institucional consultivo y de análisis de los temas estratégicos de la consulta universitaria para la elaboración del programa de desarrollo institucional mostró una gran capacidad de convocatoria para reunir a expertos interesados e inquietos académicos con autoridades que hicieron énfasis en una serie de propuestas que resultan interesantes factibles de realizar y que muestran esa vocación universitaria donde la diversidad de voces de problemas de visión sobre el cómo resolverlas enfatizan de distinta manera el abordaje de nuestra realidad universitaria. En cada trabajo a realizar su propuesta se advierte una recopilación de datos o de experiencias que llevan a informar sobre los antecedentes de cada área objeto de atención muestran los puntos vulnerables y dónde poner los puntos en las IES así los libros resultado de los foros tres y cuatro nos llevan por dos senderos el cómo consolidar los posgrados en la institución y la preocupación del ingreso permanencia egreso y titulación en el nivel superior todos coinciden en la clara intención de mejorar la eficiencia terminal de los programas de posgrado en el acompañamiento a los estudiantes para que logren culminar su posgrado se evite la deserción y los estudiantes se preparen óptimamente hacia la obtención de su título si miramos al pasado vemos cuánto hemos avanzado actualmente tenemos cuatrocientos cuarenta y nueve investigadores del SNI que pertenecen a los diferentes niveles en el padrón de investigadores se encuentran adscritos seiscientos noventa y cinco investigadores de las diferentes disciplinas científicas se cuenta con diecisiete doctorados de los cuales catorce se encuentran en el programa nacional de posgrados de calidad la universidad ha creado veintidós institutos centros y laboratorios desde este mirador se observa un panorama alentador lleno de fortalezas es así que las propuestas para mejorar la etapa terminal en los posgrados es una tarea que algunos posgrados ya la están llevando a cabo dar un seguimiento puntual a los avances de tesis buscar una mejor y más estrecha relación entre los tutores y alumnos conocer el papel que juega el coordinador la asesoría personalizada del asesor de tesis la participación de los cuerpos académicos en la formación de los estudiantes buscar apoyos institucionales a estudiantes inscritos en posgrados de reciente creación o apoyos institucionales a universitarios que realizan intercambios e instancias de investigación son múltiples propuestas que expresan una vocación y compromiso universitario mejorar consolidar y buscar a mediano plazo la internacionalización y el posicionamiento de la universidad en el mundo por su calidad e ir con paso firme a la movilidad académica y estudiantil ¿cómo hacer que el núcleo académico de un posgrado trabaje y se desarrolle con calidad internacional si en las facultades los tiempos completos tienen una carga completa ahora pizarrón ¿cuáles son las estrategias que en cada facultad debe seguirse? son interrogantes señaladas en unos trabajos que convienen no perder de vista todos sabemos la importancia que tiene el pertenecer al PROMEP o al PRODEP las evaluaciones a las que estamos siendo sometidos y el desarrollo que han tomado los cuerpos académicos sobre ello reflexionan algunos ponentes pues si bien antes de surgir los cuerpos académicos ya algunos académicos tenían relaciones constantes y estrechas con otros académicos en tanto otros fueron creando nuevas y este continuo siguen creando y en este continuo siguen creando redes académicas en este clima académico se propone que existan indicadores por disciplina para ponderar el desempeño de los docentes cómo lograr una mejor integración entre la investigación y la docencia todos estos años han mostrado un tránsito del trabajo individual al trabajo colectivo que hace falta ahora someter a una autocrítica y reflexión de lo que se ha hecho como de lo que podemos construir en medio del contexto de globalización y neoliberalismo preocupaciones que algunos ponentes dejan entrever al abordar los rostros de la desigualdad y las tendencias mundiales del empleo mejor dicho del desempleo que según cifras expuestas aparecen en el 2012 como un desempleo mundial el que se incrementó en 4 millones de personas para colocarse en un total acumulado de 197 millones de personas sin empleo en el mundo de ahí la pertinencia de crear y luego fortalecer posgrados interinstitucionales abrir espacios de conocimiento local y global lo expresado reafirma la vocación solidaria crítica pero ante todo humanista en nuestra institución nos lleva a dialogar con nuestra realidad social más allá de la academia y de los objetivos a corto y mediano plazo sin olvidar que en la UAP en las últimas décadas se ha fortalecido la formación de sus académicos a través del programa de mejoramiento de profesores hasta hace poco PROMEP hoy PRODET los indicadores muestran el número de investigadores nacionales como también que en los últimos años se ha logrado integrar a los investigadores en cuerpos académicos actualmente son 177 cuerpos académicos reconocidos y de estos una alta proporción son consolidados y otros en proceso de consolidación lo que requiere mayor atención a las actividades de los cuerpos académicos un análisis sugerente es la prioridad de divulgar las fortalezas de la universidad y así encauzar el interés de los jóvenes a otras carreras que no sean principalmente las más demandadas eso es aprovechando las acciones desarrolladas por la divulgación científica en los programas como jóvenes investigadores otoño y primavera la ciencia de tus manos verano de la investigación científica es de resaltarse algunas otras actividades que quizá ya se están implementando o pueden implementarse como invita a un científico a tu escuela la creación de un padrón de profesores que participan en actividades de divulgación científica y tecnológica impulsar concursos sobre actividades científicas la publicación de textos de divulgación promover becas para movilidad de estudiantes en el país y fuera del mismo promover convenios con grupos de investigación científica en otras universidades el tema del seguimiento a los egresados y actualización curricular permiten identificar las áreas de oportunidad en torno al segmento de los egresados propuestas planteadas y valoradas por el nodo institucional de seguimiento de egresados donde si bien se han encontrado con algunas limitaciones a través de la dirección de administración escolar se ha logrado llenar una encuesta que se convierte en requisito de titulación un paso interesante ha sido la creación de una credencial de egresados respaldada por el acceso a bibliotecas institucionales con derecho a préstamo domiciliario a descuentos en cursos de educación continua y a los descuentos aplicables a la comunidad la información de los egresados ha sido muy útil para los procesos de acreditación después de haber leído tantas páginas con propuestas condensadas unas reflexivas sugerentes me quedo con esa frase de Antonio Machado que dice caminante no hay camino se hace camino al andar el foro mostró la necesidad de dialogar más conocer nuestras fortalezas reflexionar autocríticamente sobre lo que se ha hecho y pensar en los escenarios por venir imaginar una universidad futuro el foro realizado en el mes de diciembre mostró esa pluralidad de ideas y un deseo de expresar y de ser escuchados en voz alta se escucharon disensos y se formaron consensos ahora con los libros en la mano podrán revisar lo que se dijo entonces y contrastar con lo que ya se está llevando a cabo de estas propuestas muchas gracias corresponde ahora a la tercera y última relatoría en la presentación de estos libros a cargo del maestro Fernando Porras Sánchez director de la facultad de ciencias de la electrónica de nuestra institución buenos días compañeros funcionarios maestra Margarita Montiveros directores y universitarios en general quisiera iniciar agradeciendo la invitación nuestra esperanza por la cual me siento muy honrado a realizar la presentación de los tomos el desarrollo del personal docente en el nivel medio superior el pregrado y el posgrado y la identidad universitaria y la integración social tomos 6 y 7 respectivamente de la colección perspectiva de los retos innovando juntos obra colegiada de la benemérita universidad autónoma de Puebla estos tomos representan las opiniones de los universitarios participantes con respecto a la identidad a las columnas de soporte principales de la UAP al pasado al presente al futuro y al rol social de la institución en cuanto al título 6 el desarrollo del personal docente en el nivel medio superior el pregrado y el posgrado los ejes sobre los que se vertieron las opiniones fueron la formación docente su producción los estímulos que se requieren y por supuesto la retención y renovación de la planta académica por lo que toca la formación del profesorado en el ámbito docente los planteamientos fueron que debe ser continua profesionalizante y bajo referentes externos e institucionales como el modelo universitario Minerva manteniendo la calidad educativa mediante seguimiento con instrumentos como el PIEVA del cual deberían surgir la identificación de necesidades de formación y capacitación sin embargo a priori algunos de los temas de interés para iniciar este proceso fueron las rúbricas para evaluación las competencias digitales docentes y de investigación así como un posgrado en el área educativa para el profesorado de educación media superior la producción académica es un tema en el que se inició reflexionando en torno al rol docente en el marco del modelo universitario Minerva y las funciones de la universidad así como sobre la necesidad de crear nuevos espacios ambientes y esquemas educativos que respondan a las necesidades de formación universitaria en los diferentes niveles siendo permeada por los valores e identidad de la universidad pública y los planteados en el MUM fueron propuestas una diversidad de estrategias para mejorar la calidad e incrementar la producción académica que van desde un programa de estudios universitarios comparados hasta la revisión de las políticas editoriales de la UAP para mejorar las publicaciones de nuestra casa de estudios pasando por redes de colaboración multi e interdisciplinarias entre cuerpos académicos consolidados de la UAP entre varias otras el interés por la producción académica fue acompañado por supuesto de la preocupación legítima por su reconocimiento en diversas formas pero también se tocaron aristas como la necesidad de mejorar el clima organizacional y atender el agotamiento del profesorado diversificar la evaluación de la docencia y utilizar sus resultados para mejorar así como ponderar la actividad docente con un mayor reconocimiento en el de este PED al tiempo que se reduce la frecuencia a la que el profesorado que ha mostrado calidad a lo largo de los años debe ser sometido a la aplicación del mismo en este tomo de la colección también quedó expresada por los universitarios la necesidad apremiante del relevo generacional de la planta académica de diversos programas educativos con porcentajes preocupantes de compañeros próximos a la jubilación así como también se plasmó la urgencia de la revisión de la legislación universitaria para hacer posible incorporar al campus a profesionales de alta calidad y experiencia reconocida no necesariamente documentada en grados académicos pero indispensables para múltiples programas educativos y áreas emergentes también se hizo patente la necesidad de que la institución sea más transparente con los procesos de definitividad y transformaciones así como de instrumentar una revisión permanente de las condiciones laborales y ambientales para el desarrollo de los académicos entre los que se encuentran también los técnicos académicos a lo anterior se sumaron propuestas de políticas para la selección actualización y evaluación de los docentes de nuestra universidad el profesorado es la columna vertebral de las universidades el cimiento sobre el cual debemos edificar cualquier gran proyecto y visión de futuro por lo que es necesario dar salida a sus propuestas y planteamientos si hemos de ser una institución que aspira a un desarrollo a la altura de lo que demanda la realidad actual compleja e incierta como ya lo ha dicho Sigmund Bauman vivimos tiempos líquidos y en este contexto es en este contexto como debemos construir nuestras oportunidades y legitimar el espacio social que ocupamos consolidar nuestra identidad recordando quienes somos pero también recordando quienes queremos ser cimentamos nuestro presente recordando nuestro pasado y decidamos el camino que hemos de recorrer recordando nuestro futuro estos son justamente los ejes que centraron la discusión en el volumen 7 la identidad universitaria y la integración social estos son la consolidación de la identidad universitaria la vinculación el emprendimiento la innovación la práctica profesional crítica la práctica social universitaria y otros espacios formativos su vinculación con las necesidades de la región y por supuesto la revisión prospectiva para detección de oportunidades por lo que respecta al tema de identidad universitaria se propuso en las ponencias que integran este título la pertinencia de crear una conciencia de comunidad y de grupo con una clara identidad universitaria y su compromiso social con la región sin olvidar nuestra historia y valorar los hechos del pasado proponiéndose programas específicos para ello se expresó también la necesidad de rediseñar nuestras políticas culturales derivadas de un proceso más horizontal que vertical y búsqueda conjunta de propuestas readecuando los planes institucionales a la participación ciudadana incorporando valores de interés global llevando a la UAP más allá de sus fronteras fue planteado el diseño de una política de integración social como acelerador del desarrollo institucional concepto que trasciende al de vinculación y de este último se reseñaron experiencias concretas en unidades académicas en áreas de conocimiento y en programas de intervención y de comunicación universitaria mostrando su alto impacto en la sociedad en general incluyendo empresas sector gubernamental y el desarrollo de la población haciendo énfasis en las regiones donde la UAP tiene campus en cuanto al emprendimiento y la innovación se expuso que forman un binomio virtuoso el binomio emprendimiento y innovación significa que un emprendimiento viable y sustentable en la actualidad es el que se basa en la creación de valor diferenciado y parte de una nueva cultura emprendedora con valores de responsabilidad y retribución social de la que la universidad debe ser promotora atendiendo elementos de capacidades diferenciadas equidad de género y de oportunidades para ser un agente de cambio regional fueron también planteados elementos claves para la integración social el emprendimiento y la innovación como son el desarrollo funcional de la creatividad el fomento de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico de la alta impacto regional la creación de portales y redes de innovación articuladoras de los ecosistemas la creación o uso intensivo de observatorios turísticos laborales tecnológicos entre muchos otros que permitan estar al tanto de las tendencias y anticipar la creación de oportunidades de desarrollo para la universidad y las regiones proponiendo la creación o ampliación de funciones de una dependencia universitaria para realizar capacitar y difundir acerca de los temas de análisis de tendencias estudios prospectivos observatorios e inteligencia para la detección y construcción de oportunidades la formación es responsabilidad e integración social articuladas con las necesidades regionales a partir de la práctica profesional crítica la práctica social universitaria y otros espacios formativos dio cabida el análisis en este tono en este tomo de los retos de la diversidad étnica lingüística y cultural de las poblaciones también a la necesidad de generar proyectos de impacto y fortalecimiento regional mediante la práctica profesional el servicio social y los proyectos de impacto de alto impacto propiciando cultura ambientes espacios y programas para incrementar las oportunidades reales de desarrollo de las poblaciones en torno a nuestras unidades regionales estamos llamados a ser actores no espectadores cito señoras y señores las montañas están de parto pero a diferencia de la fábula de Sopo esta vez no nacerán de ellas un ridículo ratón sino un futuro promisorio para la máxima casa de estudios de Puebla la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla compañeras y compañeros universitarios tiene la palabra el rector de nuestra universidad el maestro Alfonso Espaza Ortiz quien al concluir su intervención inaugurará este foro buenos días damos la más cordial bienvenida a la maestra Margarita Antiveros y Sánchez de la Barquera coordinadora general del Consorcio Nacional de Información Científica y coordinadora del índice de revistas mexicanas de ciencias y tecnologías del CONACY a todos los académicos que han hecho la rectoría este importante ejercicio de resumen para poder presentar en pocos minutos el contenido de siete tomos que son a su vez la recopilación de la participación integral de la participación conjunta de la participación que tuvimos de todos los universitarios de los tres niveles de gobierno de todo el proceso que se desarrolló para poder conformar el plan de desarrollo institucional es realmente muy importante y era una obligación el rescatar opiniones tan valiosas de tantos universitarios finalmente fue un ejercicio de resumen el que tuvimos que realizar y quisimos que estos siete volúmenes contuvieran esto precisamente para que nos podamos enorgullecer del trabajo de todos nuestros universitarios donde participaron estudiantes académicos investigadores no académicos toda la comunidad tuvo algo que ver en esta recopilación por ello quisimos rescatarlo quisimos conservarlo a través de este ejercicio editorial que por supuesto hay una versión en donde se hace impresa como siempre pero también nos enorgullece decir que es la primera ocasión que Fomento Editorial la parte editorial de nuestra institución lleva a cabo una edición electrónica ello en armonía con el medio ambiente para poder tener también unas consultas ágiles que puedan acceder a través de la página al contenido de estos siete volúmenes y que podamos también ver ahí la obra plasmada de todos los que tuvieron una participación en dicho evento hoy dentro del foro que se realiza como la perspectiva de los retos innovando juntos y también la plática que en unos minutos escucharemos por parte de la maestra Margarita Ontiveros y además de otros importantes colaboradores tanto de la UNAM como de nuestra propia institución en el tema que tiene que ver con las editoriales con la difusión de estos contenidos es muy importante poderlo realizar la universidad siempre ha sido depositaria de los deberes de los haceres de todos nosotros y hoy estamos comprometidos a seguir realizando este tipo de trabajos este tipo de eventos que mucho nos enriquece desde que fui elegido hace un año para dirigir esta institución nos propusimos trabajar en equipo nos propusimos hacer sinergias nos propusimos que íbamos a escuchar las voces de todos los universitarios y hoy esto es un claro ejemplo hemos hecho otros similares y estamos orgullosos de lo que hemos logrado sabemos de la valía sabemos de todo lo que los universitarios están vistos y dispuestos a aportar y por ello queremos seguirlo haciendo hoy dentro de unos minutos también entregaremos definitividades a más de 400 universitarios en un ejercicio similar al que hicimos el año anterior en donde todos tienen participación donde es un ejercicio claro de transparencia de rendición de cuentas y también antes de que finalice septiembre estaremos lanzando una nueva convocatoria para 110 plazas académicas que tenemos el gusto de ofertar entre todos nuestros académicos tenemos por otra parte muchos candados por parte del RIPA que en esta ocasión por ser plazas que nos otorgó la SEP a través de la insistencia permanente que tuvimos estuvimos realizando y que tiene que ver con la renovación de cuerpos académicos podrán participar todos nuestros académicos en este sentido queremos hacernos de los más valiosos y dar cuenta de la calidad que estamos permanentemente impulsando calidad que se demuestra hoy que se publicó el ranking de universidades de América Latina nuestra institución ascendió siete lugares ahora ocupamos en el ranking de América Latina el lugar número setenta contra el setenta y siete que teníamos el año anterior es muestra del trabajo colegiado del trabajo de todos ustedes y por ello seguiremos impulsando todas estas acciones y seguiremos haciendo todo lo que nos corresponda para sentirnos orgullosos de pertenecer a esta gran comunidad universitaria sin más les pediría ponernos de pie para declarar hoy miércoles diecisiete de septiembre del dos mil catorce declarar formalmente inaugurado el foro académico la generación y difusión del conocimiento estandartes del desarrollo de la UAP que los trabajos sean para bien de todos enhorabuena y muchas gracias compañeras y compañeros universitarios les pediría amablemente todo en asiento y hacemos una pausa en el marco de este foro y se despede de ustedes el rector de nuestra institución el maestro Alfonso Esparza Ortiz y posteriormente continuamos con esta conferencia magistral a cargo de la maestra Margarita Untibero Sánchez de la Barquera coordinadora del Consorcio Nacional de Recursos de Ciencia y Tecnología así como de coordinadora del Índice de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT bros de Ciencia de Ciencia y Tecnología de Ciencia